¡Ha vuelto a la vida! Sir Daniel Fortescue Mira nada más El héroe de Galomir que cayó en la primera carga La niebla de la guerra y el paso del tiempo Convirtieron a esta carne de flechas en un auténtico héroe Pero nosotros sabemos que no fue así Déjalo en paz El destino le ha dado una segunda oportunidad La oportunidad de olvidar la innoble verdad De derrotar a Sarok y estar a la altura de la leyenda Le deseamos suerte Los tesoros que encuentres se sumarán al total de monedas Utiliza las monedas para comprarles objetos a las codiciosas gárgolas mercaderes Encontrarás botellas de vida por todo Galomir Contienen la misma magia que te despertó de tu letargo Y te harán resucitar de entre los muertos una vez más Cuando tengas poca vida, bebe de esta botella y te sentirás un poco mejor Y recuerda volver a llenarla cuando puedas Cuando estés listo para abandonar la cripta Encontrarás la salida al final del pasillo Para abrir las puertas, debes encontrar una piedra rúnica Y colocarle la mano ornamental al costado de las puertas Debes estar fuera de forma después de tu siesta centenaria Usa la cripta para volver a acostumbrarte a tu cuerpo Algunas armas contienen poderes y habilidades Pruébalas todas para descubrir sus habilidades secundarias Algunas son inmediatas Otras necesitan algo de tiempo para cargarse y liberar todo su potencial A lo largo de tu travesía por Galomir Conseguirás muchos objetos Para verlos o usarlos, revisa tu inventario También encontrarás el libro de Galomir Que guarda un registro de todos los habitantes que has encontrado Y tiene toda la información valiosa Que solo una voz incorpórea puede brindar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para encontrar a Sarok Sigue los pasos de su diabólica odisea por Galomir El apestoso rastro de limo mágico de Sarok Indica la salida de un área ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bienvenido otra vez a tu querida Galomir, los muertos se han alzado de sus tumbas para bailar con los vivos inertes y quieren hacerlo sobre tu cadáver Esa pequeña luz que te sigue es un fuego fatuo, los héroes de la galería no deberían intervenir en asuntos de los mortales Pero apenas se enteraron de que se le había dado a Sir Daniel Fortescue la oportunidad de redimirse, bueno, decidieron darte una mano y asistirte con tu percepción dimensional Girará alrededor de los enemigos para ayudarte a dirigir tus ataques a distancia y también te avisará si hay objetos que merecen una inspección más minuciosa ¡Gracias! ¡Suscríbete! No dejes que te tumben los zombies. Párate sobre esta fuente de rejuvenecimiento para sanar esas heridas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ocasiones es útil observar el mundo desde otra perspectiva. Tómate un momento para disfrutar de los paisajes de nuestra querida Galomir. Presta atención. Podrías encontrar cosas interesantes. ¡Suscríbete! 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 Recuerda, nada puede ocultarse de la mirada de un ángel. Este objeto es el Khalees. Cada vez que eliminas a un enemigo con alma, se llena un poco. Entonces podrás recogerlo. Y serás digno de visitar la Sagrada Galería de Héroes para recibir un arma nueva. Hay un Khalees en todas las regiones de Galomir. Todos están ocultos o bajo custodia. Solo un verdadero héroe podrá reunir la colección completa. ¡Suscríbete al canal! Detrás de estas puertas de calaveras está el mundo de los vivos. El amo del mausoleo de la cima de la colina, el demonio del vitral, tiene la llave calavera en su poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Puedes refrescar los pies en el agua cuando quieras, pero no caigas en la tentación de zambullirte. La flotabilidad puede ser un problema para los que están un poco muertos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ve con cuidado. Sarok está del otro lado de estas puertas. El amo se reúne con el demonio del mausoleo para elucubrar planes de absoluta maldad. ¡Los dos nadies olvidados harían bien el esfumarse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!